Bienvenidas a otra clase de Aprende con Bebi. Buenas, buenas mis chicas bellas, ¿cómo andan por ahí? Yo soy Bebi y si es la primera vez que pasas por este canal, te voy a invitar a que te suscribas haciendo clic en el botoncito acá abajo que dice suscribirse. Y si ya hiciste clic en suscribirse, no te olvides de activar esta campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video. De todas maneras, con campanita o sin campanita, subo videos en este canal. Todos los jueves y todos los domingos a las 19 horas, Argentina. Pero bueno, basta y chachala y empezamos con el video que nos compete en el día a la fecha. Como pudieron ver en el título, lo que vamos a estar haciendo hoy es ver y experimentar de manera directa diferentes técnicas, diferentes formas, diferentes maneras de aplicar el corrector. Yo ya tengo un video en esta serie de Aprende con Bebi que es sobre aplicación de bases de maquillaje. Les muestro cómo queda con brocha, cómo queda con esponja, bueno, de diferentes maneras. Si todavía no vieron el video de las bases, se los voy a dejar acá linkeado para que cuando terminen de breste vayan a verlo porque está imperdible. Y hoy vamos a hacer lo mismo, pero esta vez la técnica o las diferentes técnicas van a estar aplicadas al uso del corrector de maquillaje. Ahora los voy a acercar a mi brazo y vamos a ver cómo es la aplicación del corrector con diferentes herramientas, técnicas y sus resultados. Bueno, chicas bellas, ya estoy preparadísima acá con este corrector de la marca Hydra-Ed. Voy a utilizar este corrector porque es bastante más claro que mi piel. Así se nota bien la diferencia entre cada herramienta y cada técnica que realizamos al aplicarlo. La primera forma de aplicarlo la voy a realizar con esta brocha tipo lengua de gato, pero si ven es como más ancha en esta parte y después se hace más finita. Lo voy aplicando a toquecitos, esparzo y punteo para que no queden las pinceladas marcadas. Este corrector tiene muy buena cobertura, pueden ver ahí. Se siguen viendo mis venitas, pero muy apenas. Aparte apliqué una capa bien finita. Y este es el resultado que nos da aplicarlo con una brocha tipo lengua de gato. Ahora vamos a comparar cómo queda aplicado con una brocha así, en forma redondeada y tupida. La cobertura me parece que es mayor con esta brocha. No sé si se va a llegar a notar la diferencia en cámara, pero acá en persona se nota bastante que esta zona queda mucho más cubierta que la anterior. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar el corrector con una esponjita descartable. Así topicamos bien. Me gustó, me gustó, eh. Este acabado tiene menos cobertura, porque obvio que la esponja absorbe producto. Pero así todo cubre y queda como más natural. Pero bueno, miren todo el producto que se desperdicia, ¿no? En una esponja. Y por supuesto no es tan cubritivo como los otros dos. Se desvaneció bastante el producto. Lo siguiente que vamos a hacer es aplicarlo con una beauty blender, que recuerden que esta esponja, a diferencia de la anterior, se utiliza húmeda. Creo que es porque la esponja está húmeda no absorbió tanto producto como esta esponja seca y la cobertura es mayor. Es más, si comparamos, es como que queda más natural, porque estas dos que son con brocha quedaron bien cubritivas. Estas dos con esponja cubrieron menos, pero el acabado es mucho más lindo este con esponja húmeda. No sé si se llega a notar en cámara la diferencia, pero es abismal. Bueno, y ya por último, la última prueba que quiero que hagamos es aplicar el corrector con el dedo anular, como solemos aplicarlo en un montón de oportunidades. Y miren, claro, el dedo no absorbe, entonces la cobertura es impresionante a comparación de las esponjas y les diría que también a comparación de las brochas. Se parece a la brocha tupida la cobertura, pero igual está como, queda más concentrado con el dedo. O sea, full cover, dedo y brocha tupida. Después la brocha lengua de gato, después la esponja húmeda y por último la esponja en seco. Y bueno, así quedó nuestro experimento. Así que las dejo con la baby del futuro, que en realidad es la baby del pasado porque ya grabé la intro y la despedida. Así que bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Yo les voy a dejar por acá al ladito una bolita con mi cara para que hagan clic y se suscriban un corazón para que vayan a seguirme al blog. Acá abajo en mis redes sociales y acá en diagonal un video que sé que les va a encantar. Así que terminan de ver este y se van corriendo a ver este que les va a aparecer por acá. Les mando un beso enorme. Hasta el próximo domingo. ¡Chau!